Al trabajar o hacer actividades físicas cuando hay altas temperaturas, puede ponerlo al riesgo de sufrir un golpe de calor. Los síntomas son dolor de cabeza, debilidad muscular, náusea y piel fría y humedad. Por eso le tenemos consejos para evitar un golpe de calor como ponerse un gorro. Evitar bebidas alcohólicas y comidas calientes y pesadas, además de vestirse con ropa cómoda, fresca y de color claro. ¡Gracias por ver el video!